Como informáramos oportunamente a través de noticias Globovisión, suspendida sesión ordinaria del día de hoy de la Asamblea Nacional. Presentamos a continuación estas declaraciones hace algunos instantes del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayupo. Se suspendió la sesión porque no hubo juego. Convocamos para las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana bajamos. A las 10 de la mañana no hubo quórum, se suspendió y se convocó para las 10 y media. A las 10 y media de la mañana tampoco hubo quórum, suspendimos la sesión por falta de quórum y convocamos para mañana a las 10 y media de la mañana. Para aclarar, no hubo quórum y no hubo presencia ni de la bancada de la oposición, ni de la bancada del gobierno como todo el mundo pudo constatarlo. Procedimos, conforme al reglamento, a suspender la sesión por falta de quórum. En la sesión de mañana se considerarán todas las materias que han ingresado a la Cámara en la cuenta o en el orden del día. Y entre ellas, entre las materias que vamos a considerar, vamos a considerar la notificación que hizo ayer en horas de la noche a la Asamblea Nacional en la sala electoral del Tribunal Supremo de Estado. ¿Y la reunión que sostiene la directiva con la MUC? ¿Están discutiendo las acciones? ¿Qué pasa con usted, diputado? Si ustedes mismos están en este orden de presentar, seguramente podremos contestar, pero si es que al mismo tiempo no distinto. ¿Piensan acatar la decisión del TSJ? Mañana vamos a considerar en la Cámara, cuando entre y se lea la decisión de la sala electoral, mañana habrá consideraciones y mañana se tomará la decisión que determine la Cámara. ¿Pero usted como presidente de la Asamblea Nacional no es el vocero de los 167 diputados y, en consecuencia, mañana será la Cámara la que se exprese por decisión mayoritaria? ¿Pero usted va a continuar reunido? ¿Pero usted dice que no va a ser en la Asamblea Nacional, sino en el momento en el lugar? Yo no me voy a pronunciar en este momento. La Asamblea Nacional, en un acto legislativo, ha fijado de conformidad o de acuerdo con el Poder Ejecutivo, la comparecencia del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el próximo viernes a las 11 de la mañana. Ayer coordinamos, digo, la Asamblea Nacional con los miembros de la Casa Militar, coordinamos todos los relacionados con la oportunidad de comparecencia del señor Presidente de la República, que es un acto legislativo y que es en cumplimiento de un mandato constitucional. ¿Diputado, si le gusta el presidente comentar a los tres diputados de Amazonas? La decisión con relación a ese tema, ya lo he dicho y lo voy a repetir, independientemente del número de preguntas que se me formulen al respecto sobre ese tema, que mañana en la sesión, si hay quórum, daremos cuenta de la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia que llegó aquí anoche, a eso de las 7 de la noche, daremos cuenta en la sesión de mañana, si hay quórum, se considerará la materia y la Asamblea Nacional resolverá conforme al reglamento interno de debate. ¿Y por qué no se anula esa sesión? ¿Diputado, diputado? ¿Por qué no se anula esa sesión, por mí, dice? No me voy a adelantar a opinar sobre el fondo, porque la sesión de mañana es cuando se va a considerar la materia. ¿Hay choque de poder? ¿Hay choque de poder? ¿El Tribunal Supremo de Justicia puede...? No puedo responder varias preguntas a la vez. Ordenen ustedes mismos las preguntas para poder responder. ¿Hay choque de poder? Mira, hay cuatro simultáneamente, mira, ¿quién le contesta? Diputado, dice el PSU que si la Asamblea Nacional no acalda al PSJ, el PSJ puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. No voy a emitir opinión sobre un tema de fondos que resolveremos en la sesión de mañana, si hay curo. ¿Y si mañana hay curo? ¿En este momento estaría presentando supuestas pruebas de fraude en el Estado de Amazonas? Están en su derecho de hacer todas sus invocaciones, de hacer todos sus alegatos, de intentar todos sus recursos. No nos corresponde a nosotros opinar sobre actos y declaraciones que no son de nuestra incumbencia en este momento. ¿Ha estado defendiendo la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela mostrando... Repíteme la pregunta, porque aquí me formularon cuatro partes. ¿Por favor, el Partido Socialista Unido de Venezuela está dando una rueda de prensa mostrando supuestas pruebas de fraude en el Estado de Amazonas? Pero si lo acabo de contestar en este instante, ellos tienen derecho a hacer sus exposiciones. Presidente, ¿hay desacato? ¿La Asamblea Nacional se encuentra en desacato? Ya respondió. Ya respondió. La omisión legislativa, gente, la versión de la omisión legislativa... No voy a responder a eso en la sesión. ¿Qué dice el punta de verdad? ¿Mañana...? ¿Por qué no vino la oposición? No, yo estoy esperando que ustedes me dejen responder. Ustedes me dicen cuándo puedo responder. ¿Puedo responder? ¿Por qué no vino la oposición? ¿Por qué no vino la oposición? Señores, cuando yo responda algo, por favor, respeten mi derecho a responder. No me hagan siete veces una pregunta que ya respondí. Hoy no hubo quórum porque no asistieron ni la bancada del gobierno, ni la bancada de oposición. Ustedes lo constataron ahí. Yo no puedo decir nada distinto, por mucho que alguno de ustedes lo quiera. Yo no puedo decir nada distinto de lo que ocurrió allí que ustedes vieron. No vinieron los diputados ni del gobierno, ni de la oposición, que esa es la verdad. Diputados, ¿pero por qué se atrevieron...? ¿No conoce el voto popular? No voy a responder. Diputados, ¿por qué juramentaron a uno...? No voy a responder ese hecho ya se... Pero fueron ustedes juramentados. No voy a responder ya juramentados y había una orden del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, no le voy a responder eso en este momento porque ya ese hecho se consumó. Pero la Asamblea Nacional, en atribución de sus facultades constitucionales y reglamentarias, procedió a juramentar tres diputados electos y proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Eso fue lo que ocurrió. ¿Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? No le voy. No me va a poner en este momento a responder el fondo porque eso será objeto de la decisión de mañana. Diputados, ¿tomando en consideración que esta medida del PSJ serán nulas? Le vuelvo a responder. No me voy a pronunciar sobre la materia de fondo porque eso lo vamos a tratar en la sesión de mañana a 100. Diputados, ¿sabe usted si la oposición en este momento está discutiendo una respuesta en bloque sobre la sentencia del Tribunal Supremo? La respuesta o la posición que haya de adoptar la bancada opositora va a ser tomada por consenso o por unanimidad de la bancada opositora y el vocero que corresponda en la sesión de mañana, si hay quórum, responderá y esa será la opinión de todos. ¿Esa usted cree que es la razón por la cual no se hicieron? No creo nada. Eso se producirá en la sesión de mañana y mañana escucharemos. Si hay quórum, en esa sesión, la respuesta quedará la bancada opositora a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que nos fue notificada anoche aproximadamente a las 7. Diputado, el día de hoy la Asamblea Nacional... Bueno, de nosotros no depende la custodia del recinto de la Asamblea Nacional, sino de la Fuerza Armada Nacional. Aquí hay un destacamento de la Guardia Nacional, quien hasta estos momentos ha cumplido con eficiencia la labor de custodia de las instalaciones e incluso el acceso a las instalaciones de la Asamblea Nacional. Esperemos que así ocurra. Como ustedes comprenderán, no depende de nosotros apostar en las esquinas de la Asamblea grupos de personas manifestando contra los diputados de oposición ni nada que se les parezca. No sé a quién obedecen estos grupos, pero evidentemente no es a nosotros, porque nosotros lo que queremos es funcionar normalmente como poder y ese asedio permanente seguramente responde a una actitud poco democrática que cree que con ese tipo de eventos puede anular a un poder electo por una enorme cantidad de venezolanos que votaron unos por el gobierno y otros por la oposición. ¿La sala constitucional podría asumir las funciones de la Asamblea como ha dicho? No me voy a pronunciar sobre materias de fondo. Repito que serán objeto de consideración en la sesión de la Asamblea de mañana miércoles 13 de enero a las 10 y media de la mañana si hubiera el quórum para sesionar. ¿Qué no fue el abarcado opositor que no vino el día de hoy? No le respondo porque yo ya lo respondí. No fue el abarcado opositor. Sea objetiva, usted es comunicadora, sea objetiva. No fue el abarcado opositor, fue el abarcado de la oposición y del gobierno. Si usted no lo vio, yo lo lamento. Yo lo vi, pero ¿por qué no? ¿Cree que la sentencia de la Asamblea va en contra de las votaciones y los resultados del pasado 6 de diciembre que nos fue notificada anoche, aproximadamente a las 7 de la noche? Esa materia la vamos a tratar mañana en la sesión ordinaria que debe comenzar a las 10 y 30 si hay quórum. Diputado, ¿cómo puede funcionar bien un poder tratando de imponerse a otro? Prefiero no contestar el fondo del tema, pero nosotros no estamos tratando de imponerlo sobre ningún otro poder. Nosotros estamos tratando y vamos a ejercer y vamos a votar con el mandato del pueblo con los 67 diputados por sufragio popular. Si algún otro poder pretendiera o se hubiera intentado a impedir que la Asamblea Nacional funcionara, estaría contrariando evidentemente la voluntad popular. ¿Ustedes han tenido informaciones de si el presidente Nicolás Maduro va a suspender la presentación de la memoria y cuenta? No tengo ninguna información. ¿El presidente Nicolás Maduro dijo que usted se iba a decir dónde y cuándo el presidente? Permítame contestar a la pregunta de su colega. Permítale a su colega que escuche la respuesta a la pregunta que formuló. La Casa Militar, reitero, ayer y antier ha hecho contacto con las autoridades de la Asamblea Nacional, hicieron sus operativos, coordinamos las acciones para la asistencia del señor presidente de la República en cumplimiento del mandato constitucional que determina su asistencia a esta Cámara, va a ser el viernes, que es el último día del lapso. Hasta esto es la información que tenemos, que va a concurrir a presentar su mensaje. ¿Puede faltar el presidente? No opino más. No voy a opinar sobre la eventual inasistencia. Creo que el presidente va a venir aquí a cumplir con su deber constitucional. Gracias. Muchas gracias.